hola hola cómo están espero que todos se me encuentren muy bien bueno aquí les traigo este un diseñito más bien un diseño para como les diré es como una práctica que estoy haciendo para un diseño para una clienta que se va a ir a disney así que quise hacerle algo que fuera respecto a disney pues entonces aquí se me ocurrió hacer este estas bases con el acrílico capuchino no capuchino que es un capuchino no muy oscuro pero es este ni no es ni muy claro ni muy oscuro bueno ahí como pueden ver ustedes ese color es el que yo lo hice en ese instante traté de mezclar este más bien hice esa mezcla y me gustó como se veía y dije bueno este color vamos a poner que al final de cuentas como les digo nada más es una idea porque en realidad ella no sé qué diseño me vaya a traer mi clientita así que nada más es como para mostrarle enseñarle lo que más o menos este darle una idea y ya pues depende de la idea que ella traiga o así ahí esté estoy haciendo estas muestras para ver si se anima y si no pues como les digo no sé qué idea traiga ella pero bueno ahí es de todas formas estas prácticas no te todo lo contrario te ayudan mucho a moldear a llevar bien el acrílico ahí como pueden ver ustedes el acrílico yo lo pongo desde desde cutícula perdón y voy bajando lo a palmaditas hasta la área de punta y le paso y le paso el pincel húmedo porque me gusta que quede bien este como se dice que me quede lo más este parejito que me quede que me quede lo más parejito porque así ustedes saben cómo es una práctica así no la tengo que limar y si le veo algún bordecito o algo nada más le pasó una bofet bofet y ya bueno ahí como pueden estar viendo les digo le paso y lo vuelvo a pasar y le vuelvo a pasar el pincel húmedo hasta que quede bien parejito bueno aquí vamos con el diseño aquí lo hice en ese color nude y lo empecé haciendo con este color rosita es un rosita no es rosita fuchsia es un rosita como un rosita que sería como un rosita chicle más o menos así me parece a mí no sé ustedes ustedes díganme cómo se ve y a ver si les gusta aquí este hice este él él como se dice el mickey mouse pero nada más así la pura el puro esqueleto y quise delinearlo pero la verdad eso ya no se los pase porque la verdad no no sé por qué pero no me gustaba no me gustaba al tiempo de delinearlo con color negro como que no sé se me hacía así medio raro y dije no mejor no mejor lo dejamos así y bueno ahí como pueden ver hice dos miquis así nomás los el puro esqueleto y de ahí hice como puntitos nada más y eso va a ser todo en esa uñita y aquí vamos con esta otra uña porque esta uña la voy a hacer como el efecto este difuminado la verdad no sé cómo decirles pero como se llama más bien pero es este me pone uno la bueno yo le puse base muchos le ponen este el blooming pero a mí con la base me funcionó muy bien la verdad que se difuminó muy bonito y me gustó mucho cómo se ve ese ese difuminado en esos en esta con la base y en ese color y de ahí pasamos a hacer el mickey no es el mickey mouse más bien es la mini porque le hice un moñito por eso digo que la mini y aquí empecé a hacer el esqueleto de la cabecita con el color negro de aquí no es nada como se dice nada extravagante ni nada de eso porque la verdad yo para la mano alzada soy un poco mala 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 entonces pues se me hizo más fácil hacer así como el esqueleto nada más también en color negro y de ahí le puse sus ojitos y la terminé con un moñito entonces por eso les digo que esa es la mini porque como la hice con el moño así que si me más o menos me salió la verdad no no crean que fue una cosa hermosa pero como les digo es una idea que al final de cuentas no sé si si vaya a querer algo así ni mi clienta pero bueno de todas formas él como les diré la hay la muestra se la voy a tener y ya la idea más bien la idea se la voy a tener y si le gusta bien y si no pues hacemos lo que haya más le guste o le parezca aquí como les digo ya no más hice eso meto a curar todo meto a curar un minuto un minuto así sea un puntito a veces lo meto a curar un minuto porque se me hace más fácil se me hace más fácil así que no se me corra no no se me vaya no lo saque antes de tiempo y éste no esté al 100% seco y después echa uno a perder todo el diseño y ya saben así que ahí opté por lo opté por hacerlo todo en en un minuto ahí como pueden ver ya le puse los ojitos en color blanco y de ahí le puse los puntitos en negro pero ahí parecía que estaba como se me hizo como que si estaba visco o no sé cómo cómo se me hizo pero bueno espero y les guste la idea y ahí déjenme un comentario si les gusta la idea cómo se ve qué les parece yo digo que es la mini la verdad no sé ustedes díganme qué es lo que se parece a qué se parece en un comentario y bueno pues ya eso va a ser todo ya no más pongo mi toco y ahí este hice un este otra uña con efecto azúcar y eso va a ser todo bueno espero y les guste me regalen un like y se suscriban las que no están suscriptas y muchas gracias a las que ya están suscriptas a las que me apoyan gracias y espero y les guste como les dije la idea y me regalen un like una suscripción y una compartición gracias